Bueno, vamos a hablar un poco acerca de comentarios. Los comentarios es código que no se ejecuta, simplemente existe para describir lo que vamos a hacer, para ayudar a entender qué es lo que está haciendo la consulta de SQL. Y existe no solamente en este lenguaje de programación, sino en otros. En SQL tenemos dos tipos. El primero es este, es comentarios de una sola línea. La sintaxis es muy simple. Empezamos escribiendo doble signo de menos y seguido del texto que nosotros queramos hacer. Si tú saltas de línea e inmediatamente escribes otra cosa, eso ya se considera código fuente. Por ejemplo, yo estoy escribiendo aquí una consulta de SQL para mostrar todos los clientes. Y eso, cuando yo ejecuto, incluso si ejecuto todo el código, realmente nada más está ejecutando la línea número 2, ignora lo que está escrito en la línea número 1. Eso es para comentarios de una sola línea. Vamos a probar ahora comentarios multilínea. ¿Qué tal? Si yo quiero escribir varios comentarios y no quiero estar escribiendo guión, guión y mi texto cada vez que salto de línea. Se puede hacer así y he visto comentarios que se hacen así, pero pues es tedioso hacerlo a mano, a menos que lo estés copiando y pegando como yo lo estoy haciendo acá. Es algo tedioso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo utilizar comentarios multilínea? ¿Cómo puedo yo crear comentarios multilínea? Pues muy fácil. En vez de utilizar los dos guiones, yo voy a... vamos a eliminar esto. Ok. Y vamos a rodear nuestro comentario o el texto en algo que se llama diagonal y asterisco. Este es el formato de multilínea. Después de esta diagonal y asterisco, todo el texto que siga a continuación va a ser considerado un comentario. De hecho, el select se convirtió ahora en un comentario. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo hago yo para delimitar hasta qué línea se va a quedar el comentario? Puedo hacer... todo esto está en Gris porque es un comentario. Ahora, nosotros tenemos que cerrar el comentario multilínea de la siguiente forma. Escribimos asterisco y luego diagonal. Y esto funciona similar a paréntesis en otros lenguajes de programación, donde diagonal asterisco es el paréntesis que abre el comentario multilínea y asterisco diagonal es el que lo cierra. Lo que sea que pongas tú entre estos dos, va a ser considerado un comentario y no va a ser ejecutado por SQL cuando corras tu script. Esto es muy útil para escribir una descripción más detallada de lo que hace el código que a continuación viene. O si quieres escribir, digamos, una descripción mucho más amplia de lo que se supone que va a ser tu script, etc. Es muy usado también para escribir documentación dentro del código fuente. También hay que remarcar que si tú pones, antes de eso, comentario de una sola línea, aunque se abra un comentario multilínea inmediatamente después, como eso se está sobreescribiendo por el hecho de que ya convertiste esto en unilínea. Así que hay que tener cuidado, ¿no? También otra cosa muy importante es que me parece que no se puede anidar más comentarios multilínea. Por ejemplo, esto ya no es válido. Sí, porque realmente este ya no está cerrándose acá, realmente este se abrió, este se volvió a abrir, pero pues no cuenta porque es texto y encuentra el cierre acá. Entonces el cierre de la línea 2 está en la línea 3 aquí y aquí tienes un error. O sea, traducción, no puedes realmente anidar comentarios multilínea dentro de otros comentarios multilíneas, ¿no? Siempre y cuando estés encerrado en esto, pues no se puede. Lo que sí se puede más o menos hacer es poner comentarios unilínea. Acá también se considera comentario, pero con la diferencia de que si tú remueves, obviamente los paréntesis, digamos, del comentario multilínea, pues esto se va a quedar como un comentario, ¿no? Pero al final de cuentas, estos son los dos diferentes formatos para escribir comentarios, ¿no? El multilínea y el de una sola línea, ¿no? No tiene que ser en la misma línea el cierre. Puede ser en otra línea completamente diferente, incluso solo. También he visto comentarios multilíneas escritos así, no pasa nada. Hay algunos que incluso le ponen muchos asteriscos. Ya esto yo creo que es una exageración y pues yo no lo hago, a menos que me lo ordenen, ¿no? Pero este es un comentario multilínea válido y pues corres todo el código y ya, ¿no? Entonces esto es lo único que hay que aprender sobre comentarios hasta ahora. Es por lo general lo mismo en otras lenguajes de programación de SQL o otros motores de base de datos. Entonces no hay que preocuparse de más. Gracias. Gracias.